Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que sea Tanto, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar él Ya que sobre una humedad, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando, no he intentado Pero un borracho no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando, no he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Espero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado en la sola Yo por mi parte hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente que olvidaste Pero es obvio que me duela que me tengas odio Esa última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y le pondo desorio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un melorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demorio Ya que sobre una humedad Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando, no he intentado Ya que sobre una humedad Por eso te estoy llamando, no he intentado Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando, no he intentado Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando, no he intentado Y si aún me sigue llamando, no he intentado Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el título también es todo un caballero Pero eso no cambiará y yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero Si te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Para entenderte en la Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con gas Dísela a todos tus seguidores Dile que lo que importa ahora son mejores Yo creo que cuando te llame no ignores Si después de mí ya no habrá más amores Contigo el último uno Dísela a todos tus desayunos Tengo un malo que te pasa el amor Ahora en esta guerra no va a ganar ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer La Cuba tiene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Que de que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Música Como es que está Me vienes con cesta en mi chiquita Pa' que yo me pide Me vienes con cesta en tu pelo Llorando por mi te vieron Por mi te vieron I want you DJ Javi Ya tu sabes Lo que no sale solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Te agregamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acepto el gato y lo hacemos por rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No oculta así Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Te agregamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acepto el gato Y lo hacemos por rato 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 Y dime por qué, bebé Te tienes que esconder Si felices podemos ser los cuatro Si estás con él Dime No hay nada que temer Pues siempre vas a volver a mi lado Si él te lleva a la playa Yo compro los helados Si él te lleva al cine Yo te llevo al teatro Y siempre felices los cuatro No tenemos ningún contrato Si en otro momento me ves con otra No te me enteras ni te pongas celosa Que somos libres y sin contrato Y podemos ser felices los cuatro Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro tú te vas a hacer rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices los cuatro Y si conmigo te agrandamos el parco Y lo hacemos otro tú te vas a hacer rato Y lo hacemos otro rato Carlos Serrano Y lo hacemos otro tú te vas a hacer rato Y lo hacemos otro tú te vas a hacer rato ¡Gracias! 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 No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tenés algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron mares en aquí Hice razón, no puse a querer Ojalá y no te hagan lo que tú hiciste Bózala, que la vida es una mami, bózala Mira que ese mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero no me besita Bózala, que la vida es una mami, bózala Mira que ese mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí bien, pero no me besita Hice razón, no te dejaste el sueño Y ahora sé que me enamoro La no la quita, no soy en vida Cárate, mame, pero maldita Todo por mi cuerpo me salte Y yo pudo me salte Y yo pude me salte Y yo pudo me salte Dime mi actriz No sabía que Põe Gozala, que la vida sona mami, gozala Mira que ese mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque yo no te abrí bien, pero bebecita Bózala, que la vida sona mami, gozala Mira que ese mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta una que me quiere y que me sea leal como tú que no sirve de sufrir de vida soy de banda y ahora mi vida es una paranda para estos colores como un panda ahora que venga en un bombazo ya no es por amor que el pecho puede encantarse la vida es una mami gózala mira que es el mundo abrió mi puerta ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abrigues la vida es una mami gózala mira que es el mundo abrí mi puerta ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abrigues ya no habrá más cristales de su presidencial nadie que viene frente al mar tengo que poner a gritar como un áfrico perdido en el mar en su momento ya no vuelven a pasar todo fue tu culpa me saliste de la puta me saliste de la puta y no sabias que era la puta todo fue tu culpa me saliste de la puta me saliste de la puta y no sabias que era la puta no lo quisiera dejar pero la tierra y tu tienen algo similar me pusiste por el suelo aunque no creia me pusiste a pecar gózala la vida es una pa mi gózala mira que es el mundo abrió mi puerta ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abrigues que te abrigues qué te abrigues todos pibben ¡Suscríbete! Espero que entiendas A loja de tu sonrisa me enamora Que a veces pasan las horas Conmigo no estarás sola A loja de tu sonrisa me enamora Que a veces pasan las horas Conmigo no estarás sola Que alguien me jodela lo que compra en el mall Que el canelita sin usar bronceador Parten ojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da el cual Lo hicimos en Medallo y luego en Cartagena Al amor de ti bajo la lunina Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Moreno, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos pues trajla Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe pa' que guancho no falla Moreno, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos pues trajla Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe pa' que guancho no falla Mirando el reloj, sé que te busco en la cama Pero me desespero, con tu pena la vez que no puedo Hoy yo soñé con tu brazo, en tu cama estoy preso Quiero regalarte el mundo entero, y de tu vida ser tu compañera Sabes que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envisado, tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado La fantasma para mí la chocaba, la superlisa lo vamos a tapar Aloha, tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Conmigo no estarás sola, yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Conmigo no estarás sola, yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Te besas y te saca la nena sólo un pedacito Te besas y pasas las horas Tú me partiste el corazón Lo que estás me enamora, es lo mejor que me ha pasado Pero mi amor no hay problema, no, 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 no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nene sólo un pedacito Ya no vengas más con este cuento, mami Sé que desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron pa' leer a tu lema Te gusta andar rodando por camas ajenas Ahora me tocó mi cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir mi corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado Y ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado Pero a ti ya no hay Ponce pa' irme un corazón Mas mi amor no tiene problema Que ahora va a sonar en saúque o que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito De una guapa un millonero Y chirá huacajan No se va a ser lo primero No se ocaso a cajon No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye No estoy pegado, a ti ya no hay Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Me partiste el corazón Me partiste el corazón Me partiste el corazón Linda que bien te ves Según las redes me olvidaste Pero sé cuando quién te lo cree Solo mi número borraste ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Ya que ya no sé qué te escucha a mi Ya está mi vieja a España Si tú no ves que yo no muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ya está el amor que yo sería por ti Y ese culito me extraña Volve otra vez, que es una vez, loco me trae Pa' si me tienes más de la cabeza No sé cuánto tiempo no me besas Es que me sé si tú regresas Volve otra vez, que es una vez, loco me trae Pa' si me tienes más de la cabeza Hace cuánto tiempo no me velas Yo sigo cuidándote bien Comenzaba un trigo pensándote ¿Cuándo he podido estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se nos ve Y aquí sí te quiero aunque no se nos ve Pa' si me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado De aquella noche que te escucha a Madrid Hasta mi vieja te extraña Cuando ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Sé por el amor que yo sería por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Y te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Pasas de pedir y volví hasta Madrid Pensando en toda la noche y todas las cosas que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fantástico número uno de ser tres mil ¿Con quién ahora le pego en paña? Ese culito me extraña No me hace nada la compañía Quiero una baby de España Tengo que darle a la ganja Ella también se me daña ¿Y a quién engaña? Así sentí que me olvidó y le envíe un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba a poco huido Con tu captura estoy dando más a tu millón ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco estoy olvidado Y aquella noche que tú estés en Madrid Es también está extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Que toda la marcha yo tranquila por ti Ese culito me extraña El bendito baby No sé tú pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No traje ese panty Quiere decir que está barré Deja que llueva baby Aguas la marca pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu matizos tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro Demuestramiento total lento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero invento Adentro Solo disfruta del momento Dentro Demuestramiento total lento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ya haré todo lo que me pidas Ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo en vuestro vida Ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo en vuestro vida Entre tu cuerpo en vuestro vida No me perdona pero tengo mis motivos No me perdí El juego del amor me echo perdido Así me convirtió al pasado Y otro que va a hablar de claro Volumo baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no me querés devolverlo a ver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no me querés devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Y no me querés devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Lo más grande que tenía Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor Y no me querés devolver Te entregué todo mi amor No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño No diría, nadie lo creía Y ya vamos con un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo quieren las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase, no Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que la explica en la ducha mojadita Si salimos fino exquisita Y en los parches under no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo innecesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Yo siempre me he soñado una vida contigo Valen más los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Solo por curiosidad le tengo que preguntar Solo déjate lo vas a llevar No es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometido volverla a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor muchos perdidos Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Volumo baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo lo presté Solo por curiosidad le tengo que preguntar Solo déjate lo vas a llevar No es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometido volverla a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor muchos perdidos Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Volumo baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo lo presté Todas las chinguitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, como he hecho esto, la guaracha, mijo, la guaracha, ¿sabes qué mono? No le niegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Llegamos al caballo y en la palma al mirador con un broncito, con un broncito, con un broncito, con un broncito, con un broncito. ¡Gracias! 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 En el parque rematamos con un broncito, a sabaneta le llegamos a caballo, y en la palma al mirador con un broncito. ¡Gracias! 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 Vuelto en la tocaría de una botella Baila, 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 baila Ella tan francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel, tío, baby, qué fragancia Tan rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotion Te mandas un emoji, eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No me te señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a lugar lejano Sí, que ese movimiento Se mentora que su nombre es María María, María ¿Qué diría quién me enamoraría? Me aanche el día Tampoco de Melo, polvo, 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 polvo Te mando a serg beginActual Del président nacional Baila, 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 baila En la cabeza a los pies Pero no te puedo revelar Te Parece ¡Suscríbete! 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 DJ tranquila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!